Cada examen de mama realizado por tu médico, mastólogo o ginecólogo debe incluir Historia médica para saber si usted tiene antecedentes personales y familiares de enfermedades benignas o malignas de mama Si eres con tu médico, cobre la salud de tus mamas y aclarar cualquier duda que usted pueda tener Examen físico para determinar el estado de tus mamas y una prueba de diagnóstica que el médico determine Yo me uno a la lucha contra el cáncer de mama, ¿y tú?